Y ahí estamos, grabando, grabando, fincas, grabando, hoy una entrevista que se ha tenido que posponer varias veces, pero por fin se nos da hoy con un artista que mayormente le mete el hip hop y sus diferentes facetas, pero también no tiene miedo a explorar el lado del reggaetón, que yo también considero como que un primo del hip hop. Entonces, sí, Bebé Bambú, ¿cómo estamos? Bebé Bambú, Bebé Bambú, Bebé Bambú. Y aprendiendo las disciplinas, ¿verdad? Pero vamos a darle luz ahora un poquito a todo lo que consiste el proyecto Bebé Bambú y la trayectoria, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Este, hermano, ahí yo di como con super brief intro, pero antes de proseguir más a fondo para que la gente sepa cómo te pueden conseguir en las redes sociales y plataformas de música. Sí, pues en redes sociales y en las plataformas, tanto YouTube como Spotify, Apple Music, pues ahí estamos, Bebé Bambú, así sencillo, Bambú con U. y pues hay un montón de contenido. En YouTube tenemos un canal de videos, en Spotify tenemos tres álbums ya y bueno, en las redes sociales estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook y pues por ahí esos son los canales principales donde estamos compartiendo todo. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces en el proyecto de poesía de Poetry me voló la cabeza porque veía muchos, veía artistas puertorriqueños también, latinos, y el poder de la palabra también saliendo un poquito del contexto de la música fue como que por donde empecé como que engatusándome. Y entrando a la universidad pues estaba yendo a recitales de poesía en Río Piedra, en el Boricua, ahí fue donde conocí a el grupo Cape Arte con Gilbert y Hermes Ayala y otros poetas del patio, ¿verdad? Que fueron las personas con quien yo empecé a inspirarme antes de crear música como tal. Básicamente eso era como que llegarle a los recitales de poesía con los tambores, ¿verdad? Los pleneros y era tirarte una poesía con el público, tú sabes, con los tambores. Y esa experiencia primero fue la que me enamoró y la que me preparó para la música porque se trataba también como de proyectar, ¿no? Tenías que proyectar la poesía, tú puedes leer poesía de distintas maneras, pero la poesía así como que en la calle con los tambores pues tiene cierto ritmo también. Y entonces pues haciendo esa poesía tuve gente que me decía como que oye, como que parecen esos como que raps. Yo tampoco porque no era como el más catedrático ni tenía un chorro de estilos de poesía, yo me inspiraba y lo que salía, salía. Pero pues mucha gente me decía como que oye, tienes algo como que musical, lo que estás haciendo y poco a poco como fui entrando a eventos musicales, colaborando con artistas, entonces con bandas. Y entonces hubo una banda que se llamaba La Santa Ska, escucharle esa banda, La Santa Ska, saluditos al combo de La Santa Ska. Chorro Chamático de Santurce, estaba Hasan García que estuvo también en el Macabeo, estaba Gabriel Morales que era el dueño de Seguitiz Manolo. En San Turce, no sé si te acuerdas de esa tienda, Seguitiz Manolo. Bueno, eso estaba en la Ponce de León, en la parada 19, ahí frente de la central. Pero bueno, ahí ellos tenían una banda de Ska, de Ska Reyes, entonces en ese momento, tú sabes, no había como que la, había una escena de hip hop, claro. Pero obviamente pues los venues eran más pequeños y yo en realidad no conocía a mucha gente de la escena del hip hop como tal, la isla. Entonces empecé a asomarme en la escena del Ska, del reggae, también un poquito como que del rock alternativo ahí en Santurce. Y estas bandas, yo los acompañaba especialmente a La Santa, que es una banda de Ska, y yo le empecé a hacer unos intros, ¿no? Como que la banda empezaba a hacer su set y yo hacía un intro como con una poesía, ¿verdad? Empezábamos a set y empezábamos a setear como que un mood. Y después, en 2012, nos viajamos todos a México. La Santa Ska estaba organizando una de sus primeras giras a Latinoamérica. y ellos me invitaron como de roadie, ¿no? Como que mira, vente con nosotros, vámonos de viaje y puedes hacer tu intro, ¿verdad? Tienes tu intro con nosotros, pero más bien pues vas a, yo estaba, tú sabes, cargándolos, cargándolos en las bocinas. Pero eso era parte de mi experiencia, ¿no? Y cuando llegué a México, allí nos íbamos a quedar como 11 días. Entonces, básicamente, llegamos con la banda, yo conocí un montón de gente allí en México, y la banda terminó regresándose a Puerto Rico y yo me quedé en México. Terminé quedando dos meses en México, en Monterrey específicamente. Si yo renuncié a mi trabajo, le dije a mi hermano, mira, depósitame el cheque que me voy a quedar por acá. Yo no tenía nada pasando. Ya yo me había graduado de la UPI, no me gustaba ni mucho el trabajo que tenía. Así que yo dije, par carajo, voy a aprovechar la oportunidad de que estoy conociendo gente aquí en Monterrey. Y, pues, me invitaron a hacer un par de cosas, ¿no? Ante unos proyectos de música y pintar unos murales. Decidí quedarme, decidí quedarme en México. Entonces, básicamente, me quedé dos meses en México, y esos dos meses, eventualmente, se convirtieron como en seis años que yo estuve. Entonces, en que estuve regresando de Santurce a Monterrey, Santurce a Monterrey, ¿verdad? Y, pues, en México fue donde yo empecé a grabar música, porque la gente allá, como que llegué a un grupo de gente que se pompió conmigo. Me dijeron, vente, vamos a grabar, vamos a grabar. Y en ese vamos a grabar, sacamos un disco de como 20 canciones, y empezamos a soltarlo por los escenarios allá en México también. Y regresamos a Puerto Rico, y yo seguía tocando con la Santa. Ya después ese intro, después se convirtió como en dos, tres canciones, con la banda, ¿verdad? Y era una experiencia de estar tocando en vivo, mucho cantando en vivo, y grabaciones en realidad tenía dos o tres canciones, nada más grabar. Pero, yeah, yeah, ya después empezamos agarrando velocidad, conociendo personas de Monterrey y en Puerto Rico también. Y así fue que terminamos como que evolucionando el proyecto de Bebé Bambú, ¿verdad? Hasta lo que es ahora, ¿verdad? Lo que ya tenemos tres discos ahora, ¿no? Gachi, gachi. Ya que todo empezó con poesía, ¿has publicado algún libro o lo has considerado en algún momento? Pues mira, no he publicado libros de poesía. O sea, sí llegué a colaborar con otros poetas durante mi tiempo en la universidad, colaboré con otros poetas también haciendo arte, porque yo también soy grafitero y diseñador gráfico. Básicamente también todo lo que vayas a ver de las artes de Bebé Bambú están hechas por mí también. Las artes de los discos, todo eso lo hacemos como parte del proceso, ¿verdad? Y entonces trabajé con poetas haciendo dibujos para poemarios y eso y por ahí fue como que empecé a trabajar como en ese sentido de publicación. Pero sí tengo un proyecto de un libro que voy a publicar, solamente que no está completamente listo, pero pronto podemos hablar de eso porque es un proyecto que en realidad fue mi proyecto de tesis, de maestría. Está completo como tal, pero estamos trabajando como en los derechos de autor y eso para publicar un libro como tal. Sí vamos a publicar un libro, eventualmente. Nice, 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 nice. Ya que mencionas que también es el arte de Bebé Bambú, te pregunto, para proyectos más recientes, primero que todo, Come Coco, que se llama el proyecto. ¿Fue un proyecto que se grabó durante la pandemia o empezó antes de la pandemia? Porque hay canciones que se relacionan a eventos que pasaron antes de... Pero también te pregunto, ¿el arte viene después? ¿Está en la misma trayectoria de grabar? ¿Ya tú lo tenías antes de grabar? ¿Cómo surgió el arte para el proyecto? Pues mira, el arte de Come Coco, de hecho es un trabajo que yo iba desarrollando desde antes. Yo estaba haciendo ese personaje del vejigante desde hace par de añitos ya, como que... Y lo llegué a grafitear dos o tres veces en Santurce y en México también hice un grafite del vejigante, el cabeza de Coco. Y fue algo que yo tenía ya diseñado como tal, pero para el disco, cuando terminamos el proyecto, sí lo llevaba intencionando con el nombre, Come Coco. Como ya yo sabía que yo quería que ese fuera el nombre del disco. Y entonces, dentro de la selección, porque fue un proceso donde fue evolucionando el diseño hasta que quedó como yo quería. Y yo dije, está perfecto para lo que quiero. Y de una vez, muestro ese como trabajo artístico que tenía del vejigante, que ya lo consideraba como casi como un sello que estaba desarrollando. Y lo podía volver a mostrar y darle como que un poquito más de énfasis al concepto del vejigante de Coco. En realidad, como asociando el personaje con el concepto musical y el proyecto. Y allá conectando a ambos mundos, no tenerlo tan aparte. Entonces, como te pregunté también, Come Coco como tal, es un proyecto que se lleva desarrollando ya desde antes de pandemia. Y fue que en la pandemia te dio el tiempo completo para hacerlo. ¿O cómo fue que se dio eso? Pues, yeah, ok. Antes de Come Coco, el disco antes de Come Coco se llamaba Pan y Cebolla. Entonces, Pan y Cebolla también lo desarrollé después de María, ¿verdad? Del huracán. Cuando dio el huracán María, yo estaba en Puerto Rico en ese momento. Pero mi compañera, que ahora es mi esposa Diana, ella estaba en Monterrey, porque ella es de Monterrey. Y entonces, como que dio el huracán y qué sé yo qué. Y yo decidí viajar a México de nuevo. Y después de María, yo pasé como tres o cuatro años en México. ¿Verdad? Entonces, en ese tiempo yo grabé Pan y Cebolla y grabé Come Coco. So, primero salió con un productor un disco, con otro productor otro disco. Y el proceso donde empecé a trabajar Come Coco fue antes de la pandemia, cuando empecé con algunas canciones. Ya yo había empezado a grabar y las tenía como singles. Creo que el primer single como tal, el primer video salió a 2020. Pero yo lo tenía grabado un poquito antes de la pandemia. Entonces, cuando rompe la pandemia, yo tenía planas de viajar a Nueva York antes. Y cuando rompe la pandemia, pues no tengo opción más que quedarme en México todavía. Entonces, me quedé en México y durante ese tiempo grabé el resto del disco. Que fueron alrededor de como unas seis canciones más, maybe. Entre también el resto de los detalles que salieron. Que salió una interlude con Ébano, Flow Lance. ¿Verdad? Yo estaba en México hablando con Ébano en Puerto Rico. Y el productor en México. Yo estaba triangulando información para que se logre el proyecto. Pero se pudo. Y, ah, bueno, tuvimos una colaboración también. Porque para este disco hubo dos colaboraciones. Que para mí son súper, súper importantes. Y súper agradecido de haberlas hecho. Primero con Gigi Vibra. Que es una excelente cantante y excelente persona. Que la quiero un montón también. Un saludito a Vibra, a Gigi. Y con Lakoto. Con María Lakoto. Esa fue la última colaboración que logramos. Y también fue como que un proceso que ya después fue después que yo llegué a Nueva York. Que logramos hacer esa colaboración. Pero fue una misión. Fue una misión definitiva. Se me cayó un momento en internet ahí. Te quedaste con... O sea, se quedó con... Nos estaban diciendo que fue una misión. ¿Y? Oh, yeah. Que fue una misión. Que, de hecho, cuando rompió la pandemia. Yo estaba todavía promocionando. Pan y cebolla. Y tú sabes, la pandemia como... ¿Verdad? Cambió tanto las cosas que... Que yo pasé de estar promocionando ese proyecto anterior. A darle candelas al nuevo. Con Come Coco. A terminar de grabar las canciones. Y después fue el proceso de Mix & Master. ¿Verdad? Pero tú sabes, lo logramos. Fue algo bien nítido. Y cuando primero compartimos Come Coco. Lo lanzamos por liricista.com. Eso. Tuvimos como que... Yo no quería subir el disco súper rápido a Spotify. A Apple. A esa mierda. Porque primero que pagan muy poco. O sea, yo dije... Bueno, pero yo tengo este proyecto que me gusta mucho. Yo quiero tratar de sacarle algo. Antes de subirlo a estas plataformas. Que bueno, pues sí son las que... Más acceso a lo mejor la gente tiene. Pero... Pero no hay remuneración. ¿Verdad? Yo ya hablé con Tito Yang. Desde México. Llamé a Tito Yang. De liricista.com. De hecho, ¿verdad? Saluditos a Tito Yang. El máster de la impro. ¿Verdad? Por ahí. Que estuvo dándole fuego a ese movimiento de impro en la isla también. So. Subimos el disco a Liricista. Entonces pusimos el disco como un producto. Para comprar. Y empezamos a generar ventas desde ahí. Y entonces. Sabastito me dijo. Mira, vamos a hacerlo de esta manera. Para ver. Vamos a contar con tu following. ¿Verdad? Fiel. Y estas personas son los que van a venir a la página. Comprar tu música. Y ese dinero va a ir directamente a tu bolsillo. ¿Verdad? Y esperar a que vengan esos plays de Spotify. De esa mierda. Porque eso se tarda meses. Y te paga una miseria. So. A él me empezaron a cobrar. Yo empecé a cobrar 10 dólares por el álbum. Y cada vez que se hacía una venta. Tito Yang me depositaba por Paypal. Perfecto. Tú sabes. Y empezamos así. A mover el disco. Todo el 2021 lo vendimos de esa manera. Todo el 2021 lo vendimos de esa manera. Y se vendió. Se vendió yo. No voy a decirte cuánto exactamente. ¿Verdad? Se vendió. Y hice dinero mucho más rápido y significativo de lo que hubiese hecho de ninguna otra manera. So. Gracias a Tito Yang. ¿Verdad? Por el hustle ahí. Y la plataforma para impulsar la música. So. Después de que estuvo todo 2021 vendiéndose de manera de MP3 download. ¿No? Como que las personas compran el. Porque no era físico. Era simplemente un download. Ya después decidimos subirlo a las plataformas como Spotify, Apple y YouTube. ¿Verdad? Ya después de que dije. Bueno, yo creo que ya vendimos bastante. Estuvo bueno. Quisiera ahora seguir compartiéndolo para las personas. ¿Verdad? Que a lo mejor no tenían dinero en ese momento. También eso fue durante la pandemia. Eso no todo el mundo estaba comprando cosas ni nada. Todo el mundo estaba guardando su dinero. So. Ya después decidimos entregar el álbum a las plataformas para que tuviera más alcance. Y ha estado muy bien, la verdad. Y fue para esa segunda movida. Cuando lo subimos ahora a plataforma. Que logramos conseguir el featuring con Lakoto. Lakoto. Y entonces fue como que algo un poquito más especial. Porque las personas que ya lo habían comprado. Pues ya tienen algo nuevo que escuchar. Con la versión nueva en la plataforma. Y ahí hay que decirle como hasta un. Como un tipo bonus track. Hasta el segundo punto. Hasta como que le pusimos el bonus track ahí. Para que puedan regresar. Y también le dimos como que un pequeño update al arte. Cambiamos arte. También para que se distinga un poco. Nice, 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 nice. Pues. Bueno. Yéndonos como que directo para. Track by track. Si se podría. Oye. Este. La primera canción. Nos seremos. Me recuerda un poco. Al hip hop. De su inicio. O al que es de cuando empezó a tener popularidad. De los. 80s. Early 90s. Este. Pero me gusta que lo mezclas con melodías. Y con una temática de resistencia. ¿Cómo se dio. Esa canción como tal. Esa canción. Una de mis favoritas. Really. Porque tiene el ánimo. Súper, súper arriba. Y. Pues. Ese es el beat maker. Un beat maker de México. Que es mi compa. Porque fue. De hecho. El productor que me hizo mi primer disco. Se llama. El Choco Beats. El Choco Beats. Es uno de los. De los. Productores. Verdad. Con quien yo mantengo mucho contacto. Saluditos a Choco Beats. A Monterrey. Y Choco Beats. Siempre yo le estoy comprando. Tú sabes. Sus. Sus beats. Y estamos en. En mucho contacto. Verdad. Yo tengo beats de Choco. En todos mis álbuns. Entonces. El Choco. Tú sabes. Al principio. Fue. Fue. Nítido. Ya después. Trabajamos más a distancia. Antes estábamos más en contacto. Pero. Yo le decía. Oye. Méteme algo de salsa. Mano. Porque a él. También le gusta. Mucho. La música boricua. Él es. Él es de Monterrey. Pero le gusta mucho el rap. Y el hip hop. De Puerto Rico. Y. Y él estaba ya con ese feeling. Y sabía como que. Un poquito. Cuál era el flavor. Que yo estaba buscando. Y entonces. Él sacó este excelente sonido. Para ese. Para esa canción. Tú sabes. Con uno. Con un ánimo bien. Bien bonito. Bien colorido. Y. Básicamente. Ahí. Tú sabes. Tuve que explayar. Y darle su cariñito. Ahí. Con las líricas. Y toda la cosa. Y. Y también. Tenía ganas. Como que. De explorar un poquito más. Con el coro. Entonar un poquito más. Siempre trato de. De. Verdad. Ajustar. Y entonar un poquito más. En cada disco. Todavía no estoy tomando clases de canto. Ni nada de eso. Pero. Estamos. Estamos gozando todavía. Yeah. De hecho. La exploración de diferentes sonidos. Se puede ver en la. En la siguiente canción también. Como hace el de Kalahari. Que es más. Tipo trap. El. El beat. So. Yeah. Te pregunto. ¿Sería eso fácil adaptarte. De aquel sonido. De no seremos algo más. Trap based. En esta canción. Yeah. Pues. Esta canción. Es otro productor. Distinto. Este. Manita. El wasi. De Puerto Rico. ¿Verdad? Me preparó también otros beats. Que salen en el disco anterior. De pan y cebolla. Y tiene una influencia. Mucho más de trap. Y. Básicamente. Como que. En cuestión de. De adaptarme. No lo pienso mucho. Si a mí me gusta el beat. Yo. Tú sabes. Me suelto. Y busco. Y el proceso. De escribir una canción. No siempre sale. Como que de una. ¿Entiendes? Como que no es nada más. A veces hay que editar y editar y editar y editar y editar. Y este disco yo edité bastante. Yo tenía. Sabes. Dentro del proceso de escribir. Y eso. Utilizo las libretas. Utilizo varias libretas. Y me siento con dos. Tres libretas a la vez. Y estoy escuchando la canción. Y sacando pedacitos de aquí. Pedacitos de acá. Estaba escribiendo una página nueva. Todo lo que quiero. Y. Y entonces. Pues tenía. Tenía esta idea. En Olás y del Calajari. Tenía esta idea. Porque. Estoy pensando más. Como en la energía. Que quiero proyectar. Con la canción. Más bien. Y pensar. De que. No sé si. Hacer un estilo de trap. Como que. Ah. Bueno. Para lo mejor. Hacer un trap. Sobre. Sobre tal cosa. Sobre whatever. Pues. En realidad. No lo pienso mucho. De esa manera. Sino como que trato de. De. De jugar con las melodías. En esa canción. Y en esa canción. Creo que. Es donde más. Juego con melodías. Y canales. ¿No? Eso también se dio. Gracias a. Al productor. Con quien estoy trabajando. En este disco. Que se llama. El señor diablo. El panito de Monterrey. Saludito del señor diablo. Que. Que fue el que hizo. El miximaster. De. De. Come coco. Eh. Y él fue el que me grabó. Yo. En el momento que grabé esa canción. Tenía muchas dudas. De la canción. Como que. De repente. Como que. La grabé. ¿Tú sabes cuántas veces. Yo grabé esa canción. Yo la grabé. Como cuatro veces. Con cuatro productores distintos. Estudios. Y no fue. Y no fue hasta esa última. Que me gustó. Y yo dije. Ahora la puedo compartir. Porque. A veces. El proceso es así. Uno. Encuentra a alguien. Y es difícil. Crear. Una buena. Dinámica. Y encontrar personas. Que se motiven. Con tu proyecto. Entonces. Te digo. Esa canción. Yo la grabé. Como cuatro veces. Con cuatro. Estudios. Diferentes. En. Y no me gustaba. Como estaba quedando. Eh. Y no fue hasta que trabajé. Con el señor diablo. Que él logró. Sacarle el sonido. Que yo. Que yo estaba buscando. Y ya de esa manera. Eh. De hecho. Ahí fue como que. Rompimos el hielo. Para terminar de grabar. El disco completo. En ese estudio. Yo dije. Ya después de que quedó. Esa canción así. Yo dije. Ahora yo me siento. Cómodo. Para terminar el disco. Con este grupo. De gente. ¿Verdad? Y ya sé que va a ser. Un buen trabajo. También. Divertida la canción. A mí me gusta mucho. Esa canción también. Es una que se presta. También. Para la dinámica. De parecer. Eh. Si alguien necesita algo. Para su playlist. Es de Party. Ahí tiene uno. Eh. Dude. Vamos a. Parar aquí. Por lo que te dije. De. De Zoom. Y nada. Cuando. Baje el video. Te envío otra vez el enlace. ¿Ok? Dale. Perfecto. Dale. Let's do it. Estoy pendiente. Vale. Y ahí volvemos. Round two. Con Bebe Bamboo. Dude. Nos quedamos con la segunda song. Let's go with the third. Estamos con. Baila. Para que llueva. Eh. Obviamente. Una que. Of course. Involucra lo que es el baile. Pero también es una con. Love story. Elements. Una que mezcla funk. Soul. Y hasta reggaetón. So. Otra vez. Demostrando la versatilidad. Que tienes como un artista. Cómo te fue explorando este flow. Así que mezcla no solamente. Funky soul. Que tradicionalmente. They merge together. Pero nunca se han visto. Mezclado con el reggaetón. Tan frecuente. So. Cómo se te dio esa misión. Bueno. Esta. De verdad. Es personalmente. Una de mis favoritas. Del disco. Hands Down. Eh. Y esta canción. También súper divertida. En el proceso. De hacerla. Fue. Fue algo también. Medio improvisado. Eh. Originalmente. El beat. No tenía. El corte de reggaetón. O sea. El beat. Empieza. Empieza con el sample. Que ese sample. Me lo trabajó. Un MC. Slash. Producer. De. De Canadá. Que vive. En Monterrey. Se llama Paranois. Saludito a Paranois. Que es una bestia. De hecho. Porque el tipo rapea. En tres idiomas. Entonces. El panito me hace. Este beat. Right. Y este sample. Bellísimo. ¿Verdad? Como que con el piano. Un excelente. Un excelente sample. Tú sabes. Tenía. Esta base. De boom. Sencilla. Sencilla. And. So. Yo empecé. Imaginarme. Todas estas cosas. Con esa canción. ¿Verdad? Y. Y salió algo bien. Tú sabes. Que se puede decir. Que tiene como que. Su aspecto poético. También. Porque. Eso es el storytelling. Que tú dices. Pero. En realidad. Fueron cosas. Que yo iba. Recordando. De. De mi. De mi vida. En Santurce. ¿Verdad? Yo. Toda la vida. En Santurce. Ahí en la placita. Del mercado. Estudié. En la central. También. Se iba caminando. A la escuela. Y. Y. Ese. Ese ambiente. Tú sabes. Fue. Mucho de lo que. Inspiró. Esa canción. De bailar. Para que llueva. Que. Que. Tiene. Tú sabes. Ese sentido. De. Verdad. También. Con esa referencia. A. A lo que. A los ancestros. Y lo que es el. Rain dance. Indígena. De que bailan. Y llueve. No. De. La energía. De los cuerpos. Y. Entonces. También. Como. También. Se usa. La expresión. De make it rain. Con el dinero. Hacer que llueva el dinero. Tú sabes. Y. Y era. Básicamente. Una. Una canción. Sobre la abundancia. No. Como llamar la abundancia. Y. Grabamos. Esa. Esa canción. En un estudio. En Monterrey. En un estudio. Que se llama. Underground set. Y. Esa productor. Sabes. Yo primero. Compré el beat. De este panita. Right. De. 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 De Canadá. Que se llama. Paranoid. So. Le compro el beat. Me lo llevo al estudio. Y grabo el tema. Right. Lo grabo. Todo. Y el. Y el. Originalmente. El coro. Era. O sea. Normal. Bailaba. 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 Pero. No tenía el reggaetón. Sabes. Era. Y. Entonces. Después. De haberlo grabado. Y. Yo estaba. Eh. Pues. Ya. Como que. Escuchando la canción. Con el productor. Y. Y. Fue como que. Ya. Lo que. Yo creo que eso. Le cae un dembow. En el coro. Sabes. Yo. Como que. Hace falta. Levantarle. Esos ánimos. En ese coro. Porque. Eh. El primer coro. Y el. Sample. Si. Tiene como que. Ese funqueteo. Y un soul. Así como que. Algo bien. Chill. Ah. Pero. Yo quería. Que. El coro. Fue super high. Está bueno. Yo lo quería. Más. Más. Arriba más. Y. Y así mismo. Le dije al panita. Mira. Vamos a ponerle. Un dembow. A el coro. Sabes. Yo no sé cómo. Y así mismo. El panita fue. La cosa es que teníamos. A los que saben de beats. Teníamos un canal. Del beat. Completo. Por eso. Tuvimos que picar el coro. Pan. Sacarlo. Y reconstruir. Cosas que estaban entre medio en el coro. En cuestiones de melodía. Para poder cambiarle. Los drums. Correctamente. Y poder meterle un dembow. Sin que se vaya de la pista. Right. Porque teníamos un tempo. Marcado. Ya con el. Boomback. Y fue como que. Pues necesitamos meterle. Cierto tipo de dembow. Para que. Para que quepa. Sin. Sin. Cambiarle. La velocidad. A la canción. Y nada de eso. Y entonces. Ahí le hicimos. Como que un Frankenstein. Al. Al fucking beat. El panita. Tú sabes. Le puso los drums. Le puso los soniditos. De. Del reggaetón. Y. Y así quedó. Al final. Ya con. Tú sabes. Cuando la. La mezclamos. Pues. Pues quedó. Quedó lo que quedó. Y. Y. Personalmente. Una de las mejores canciones del álbum. Para mí. Eh. Y una de las. De los mejores versos. Yo creo que. Que tengo en esa. En ese. En ese disco. Pero. Brutal. Brutal. También la experiencia. Y. Y. Y fue algo así. Como que bien orgánico. Del momento. Mera mano. Vamos a ponerle un poquín. Reggaetón. Ahí en el coro. Que se joda. Y yo creo que ameritaba. Porque la canción. Queríamos. Eh. Darle énfasis. A. Que la gente. Tú sabes. Se exprese con el baile. No. Que se suelten. No. Que se sientan libres. Va. Y que. Y que llaman esa abundancia. Con su cuerpo. Entiéndelo. Tienes que. Externalizarla. Ya. Soltarse. Soltarse. Eh. Luego de eso. Vamos con Guapetón. Que demuestra mucho. Este. La influencia de Salser. Y hablando. Temas que. Y no. La apariencia. Tratar de ser. Más guapo. Hay que suponerlo así. Eh. Hasta Pure Pressure. Y. Y partir de la oscuridad. De la calle. Este. Una canción que conecta perfectamente. Con Pim Talk. Que asumo que es la de. No sabía. Pero me lo dijiste ahorita. Que asumo que es la que conecta con. Évano. ¿Verdad? Yes. 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 Y de. También. Te iba a preguntar. Este. Was that on purpose? El orden que lo pusiste así. Que conectara uno con el otro. Eh. Total. Totalmente. Totalmente. Eh. Esa. Esa canción del Guapetón. También. Una canción sota del tema. Canción sota. Porque. Originalmente. Eh. Esa canción. También. Fue una de esas canciones. Que las traté de grabar. Con más de una persona. Y no me salía. Como que. O sea. Como que no me gustaba. Al final. Eh. Y eso. Tiene que ver con. La atención. Que te pueda dar. El productor. Mientras está trabajando contigo. Entonces. Esta canción. Del Guapetón. Originalmente. El beat. Era un beat. De Évano. So. Cuando yo escribí. Esta canción. Era con un beat. De Évano. Yo escribí. La canción. Con un beat. De Évano. Que. Básicamente. Era un sample. De Ismael Rivera. Pero. You. You wouldn't even notice. Era un sample. Súper básico. De. De los acordes. De la salsa. Que era. Can. 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 Y ese era el sample. Y era una base. No tenía switch ups. Ni nada. Era una base. Que así era. Pan. Pan. Esos pianitos. Y eso me lo pasó. Bueno. Yo la tuve. Yo tuve. Mira. Esa canción. Yo la estaba escribiendo. Desde el disco anterior. Desde. Pan y cebolla. Esa canción. Iba a salir. Para el 2019. Yo la. El 2019. Mira para allá. Y la traté de grabar. Con gente. Mano. No me gusta como está quedando. Que se joda. Pero tú sigues trabajando. Y sigues produciendo. Sigues sacando contenido. Pero siempre hay proyectos. Que uno a los mejor. Los va trabajando. Poquito a poco. Hasta que queden. Como tú quieres que quede. Esa. Esa canción. Yo me la llevé. Más duro. Y le pone. Un chorro de instrumentos. Que si tú escuchas. Esa canción. Tiene un montón de sonidos. Que si trombones. Que si. Mira. El panita le hizo una brujería. Y que yo no hice ni que. Cómo carajo quedó. Eso. Pero él lo hizo. Y le quedó. Y él empezó a meterle. Alrededor del sample. De ahí vamos. Right. So. Teníamos esa base. Él le puso un montón de cosas. Y. Y entonces. Yo empecé a grabar. Él. Él empezó a sacar. Ya. El oído. Con el. Con el efecto. Que estábamos buscando. El corito. Que yo le quería. Porque también le meto. Como que un zoneo. Aquí. A esto. Como que medio. Tú sabes. A mi estilo. Pero. En verdad. Que fue. Un momento. De magia. Cuando hicimos esa canción. Nos quedamos. Nosotros grabamos esa canción. Nos quedamos mirando. De que. Esa puñeta. Qué carajo. Es esto. Y cuando yo se la pasé. A Ébano. También. Se quedó. De que. Cabrón. Que tú le hiciste. A esto. Mano. Una. Una energía. Súper chévere. Y. Y fue. Un. Placer. Bien cabrón. Terminarla. Y al final. Tú sabes. Escucharla. Y decir. Mano. Qué cabrón. Pues la estoy trabajando. Desde el 2019. Esa canción. Sí. Sí. Y después. Uno siempre. Encuentra cosas. De que. Ah. Le hubiese quitado esto. Le hubiese hecho lo otro. Pero. A veces. No. Tú sabes. Tiene que también ya. Sacar. Compartir las cosas. Y evolucionar. No. Por cierto. Algo que me encanta. Esa canción también. Es que. Con la mambera. El título. Te puede darle. La idea. De que. Esto. Fue inspirado. Por salsa. De una manera u otra. Como que. Me da ese vibe de. Fania de los 60. 70. 80. Con la mambera del título. Especialmente la. La era esa de Willie Cullen. Donde era como que. El gangsta. De shit. No sé por qué. Me recuerda eso. Totally. Y eso fue algo que. Que yo tenía muy en mente. Cuando la estaba. Como que. Desarrollando el concepto. Verdad. Como que es el flow este. Del chulo. Tipo. Pimp. Pero que también es como que. Tú sabes. Eh. Es de. Es de. Es de cuidarse. También. No. No es el lifestyle. Que uno quiera tener. Necesariamente. Es not praising. Necesariamente. Eh. Tú sabes. Ah. Y tenemos un concepto. Para el video. Que yo quisiera. Sacarle video. A esa canción. Y tenemos como que. Una mini historia. Para eso. Pero. A ver si. Si se da. Porque tú sabes. Que a veces eso. Para montar y juntar gente. Y grabar un video. Siempre pues cuesta su dinerito. Y sus cositas. Aunque nosotros. Básicamente. Hacemos. Nosotros. Todo lo que. Lo que compartimos. Lo hacemos. Entre yo y mi esposa. Eh. Pero. Exacto. Siempre hay que tener larguito. Para llegar con. Con algo de. Dinerito en la mano. Para que. Para que afloje. No. Y las cosas se den bien. Eh. Pero. Yeah man. Eso es. Una excelente canción. Y después. Tú sabes. Le puse el interlude. De Pim Talk. Porque. Cuando yo le pasé la canción. A Évano. A Évano. En el proceso. De grabar la canción. De la. El disco. Básicamente. Yo estaba en contacto. Con Évano. Y yo le pasaba. Los avances del disco. Mira. Si va. Ta ta ta. Y él me decía. Cabrón. Le estás metiendo. Eso va a quedar bien duro. Entonces. Cuando le envié. La de Guapetón. La canción. Había cambiado. Tanto. De la primera vez. Que. La primera versión. Que él escuchó. Porque. Como te dice. Ya. Ya había grabado la canción. Dos o tres veces. Y se la había. Siempre se la envió. Para que él la escuche. Porque. El beat de él. Y entonces. Pero esta última versión. El panita del señor diablo. Le metió tantos cambios. Al beat. Y tantos sonidos adicionales. Que era otra canción. Por completo. Y. Y. Eva. Tú sabes. Yo. Yo. Siempre ha sido. Una presencia. Súper importante. En mi. En mi carrera. No. Tú sabes. Un mentor. Y. Y. Yo necesitaba. Que. Tuviera la presencia. De él. No. So. Ahí yo le dije. Papi. Necesito que me sueltes. Unos interludes. Para el disco. Tú sabes. Y. Y. Él me envió. Para el instrumentales. Eh. Y. Estaba ese. Eh. Que usamos. Para el interlude. Y. Ya después. Yo le metí. Lo de las voces. De los pimps. Tú sabes. Lo. 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 Lo estuve haciendo. Como que un pequeño research. ¿Verdad? Porque tú sabes. Que también. El flow de Eva. No te le metes. También mucho. De ese. De ese flow. De ese funk. De los 80's. Eh. De los 70's. Eh. Y. You know. Y todo ese flow. De. Como que. Old gangsters. De los 70's. And that shit. Y. Tú sabes. Era. Más que apropiado. ¿No? Tú sabes. Encontrarle. Entonces. Encontré. Ese. Ese pedacito. De una película. Y. Y lo metimos ahí. Con. Con el beat de Eva. Para. Para terminar. De. Como que. Setiarle ese mood. De. De esa canción. Yeah. Me encanta. Porque. Aunque fuiste tú. Quien buscó los vocales. La personalidad de Eva. No se transmite full. En el. En el interlude. Oh yeah. Es que te digo. Estábamos en contacto. Constantemente. Y. Fue algo que. Que surgió. Tú sabes. Ya sabía yo. Por dónde lo íbamos a dirigir. Y estábamos. Todo más que claro. Y. Yeah man. Tú sabes. Yo sabía también. Que era algo. Que le iba a gustar. O sea. Yo dije. Esto sí. Le va a quedar bien. Le va a gustar un montón. Y. No se lo enseñé. Inmediatamente. Como que. Esperé a que estuviera. El disco completo. Y después. Se lo envié completo. Si hubo. Un par de gente. A quien yo. Tú sabes. Le confío. Mi trabajo. De esa manera. Y. Les envío. Mi música. Antes de. De subirla. A cualquier lugar. Y entre esas personas. Estábamos. Gotcha. Eh. Luego de este pequeño. Como momento. En the world of crime. El proyecto se mueve. Para Perreo. Combativo. Que mezcla. Hip hop y reggaetón. Aquí la colaboración. Con la coto. ¿Verdad? Este. Que. Me encanta. Porque. Cuando yo descubrí. La música de ella. También era así. Como un reggaetón. Tipo combativo. Como que. Usándolo de manera. De existencia. So. Este. Te quería preguntarle. Ahorita hablaste un poquito. De cómo se dio la colaboración. Pero. Y no sé. Puede dar como que un poquito. Más de Dax Story. Y cómo fue que se fijaron. En explorar. El tema específico. Del political climate. Actual en Puerto Rico. Wow. Pues. Mano. El beat. Vamos a empezar por ahí. Pero me llegó un beat. De. Entre unos. Unos que me enviaron. De México. Y estaba ese. Que tenía. Ese switch up. De. Ya tenía. Un switch up. De hip hop. A reggaetón. En el coro. A diferencia del. De Baila para que llueva. Que lo tuvimos que construir. Ese. Cuando lo compré. Ya tenía ese switch up. Y yo dije. Esto es bueno. Porque. Me va. A hacer. Conversación. En ese sentido. Con. Con Baila para que llueva. Porque. Va a tener una estructura. Similar. Yo voy a tener dos canciones. De hecho. Terminé teniendo. Tres canciones. Que. Tenían. Ese mismo. Esquema. Donde. Donde tienen hip hop. En el verso. Y reggaetón. En el coro. Entonces. La primera. Fue. Baila para que llueva. La segunda. Fue. Esta colaboración. Perreo combativo. Yo. Mira. Esta canción. Yo también. La tenía. La tenía preparada. Un poquito. Antes. Antes. De enviársela. A la coto. Yo tenía. Los versos míos. Grabados. Y en la primera versión. Del álbum. Come coco. Que se empezó a vender. Que salió en 2021. En ese primer álbum. No sale la coto. El perreo combativo. Nada más. Yo solo. Y entonces. Esa canción. Yo. La tenía. Como que. Ah. Con unas ganas cabronas. De soltarla. Y de. Y de. Y de tocar ese tema. Porque. Yo. Cuando. O sea. Yo sentía. Que era algo. Que podía pasar. En cualquier momento. ¿Verdad? Como que en cualquier momento. Se. Se forma una protesta. Se forma. Y mira. Nos vamos a juntar en tal lugar. El perro combativo. Traete las bocinas. Pum. Y se formó. Eso es. Ya como un código. ¿No? La gente ya va a saber responder a eso. A mí. Se me hacía. Tan interesante eso. Y yo no sabía. Por qué. No había ningún otro artista. Toma. Como que. Hablando de eso. Y. En el momento. Que fueron las protestas. De. De. Ricky Rosselló. Y todo eso. Salieron unas canciones. Bad Bunny. Hizo una con Residente. Que si yo. Billy Randy. Pero a mí no me gustó ninguna. Básico. Adelante. No me gustó. No me gustaron. Como que yo decía. Pero. Es que como que. Les falta un empujón. Un poquito más de pasión. Ahí. No sé. Y siempre me quedé con eso. Con esa espinita. Yo dije yo. Esa canción. Y pase lo que pase. La voy a hacer. Eso la hice. Y entonces. En el momento. Que la estaba discutiendo. Con colegas. Me decían. No. Pero es que. Eso ya pasó. Para qué vas a hablar de eso. Si eso ya pasó. Y yo voy a decir. Pero por qué. No voy a hablar de eso. Porque sigue siendo una herramienta. Entiendes. Y cuando. Si tú no le recuerdas eso a la gente. Sabes. Que hay que darle luz a eso. Entiendes. Y. Y de hecho. Traté de hacer. Tú sabes. Varias cosas con el tema. Pero. Tuvo muchas personas que dudaron. ¿Verdad? Y yo terminé. Decidiendo. Compartir. Una. La primera versión. Que era yo solo. En la canción. Y entonces. Ya después. Cuando empecé a vender el disco. Y yo veía que la gente. Empezó a reaccionar. Y decía. Bueno. Ya pronto sé que lo tengo que subir. A la plataforma. Pero quiero hacer algo especial. Para cuando lo suba a la plataforma. Y ahí fue cuando. Decidí conectar con la Coto. Y yo dije. Yo necesito. Quiero hacerle un remix a esta canción. Quiero hacerle un remix. Y quiero ponerle una mujer. Que hable sobre el tema. ¿Por qué? Porque en ninguna de las otras canciones. Han habido mujeres hablando sobre el tema. ¿Quién más? ¿Sabes? Qué perfecta opción. Que María la Coto. Tú sabes. Con esa. Con ese bozarrón. Y fuerza que ella tiene. Con su música. Yo. Yo. Empecé a hacer el acercamiento. Porque yo no la conocía. Personalmente. A la Coto. Yo conocí su música. Y yo escuché la canción. De. H. H. H.P. M.V. invito a la gente que busque esa canción y cuando yo escuché esa canción yo dije esta es la voz que yo entiendo que debe de expresarse sobre ese tema y se me hace muy interesante otro colega, otro panita artista y y entonces me puse en contacto con María le envié la canción y le dije, mira yo sé que, tú sabes, no sé cómo estés ahora de tiempo pero me gustaría que hagas esto te quiero invitar a que salgas en el proyecto tú sabes, yo te pago la sesión en el estudio vamos a hacerlo vamos a verte y ella dijo, aceptó y dijo, vamos y entonces yo le envié la canción ella la escuchó primero obviamente la versión que tenía yo solo y ella dijo, ok pues dale, vamos a darle y entonces yo le envié las canales de los beats y toda la cosa ella de hecho consiguió grabar sus voces con el S entonces enviaron las voces esas voces las enviamos a Monterrey y en Monterrey yo estaba en Brooklyn la cota está en PR y el productor está en Monterrey el Triángulo de las Bermudas lo hicimos y se logró soltamos el remix y y lo pusimos para el disco para el release del disco en plataformas ahora el tema con con la Coto y la Coto hizo un trabajo súper súper cabrón que le pone una energía salvaje a la a la canción salvaje salvaje y así así es la verdad que sí este luego de esa nos vamos para el Calentón que otra vez demuestra como que esa influencia de de salsa y de hip hop es una canción que yo diría que tiene como que doble doble manera para hacer bailada I guess se puede bailar así tipo salsa y si era un hip hop que te gusta cada vez lo puedes hacer también como fue el proceso de esa canción y también te pregunto esa fue parte de la intención como que que pudieras bailarla el problema es poder hacer you know hacer head bobbing mi cara no pues tú sabes yo tenía en el disco ya unas influencias como que de este sonido salseado y y le estaba metiendo tú sabes un poquito de como que medio trap también eh aquí para este tema conecté con otro beatmaker boricua que se llama boique y un cabrón que es una bestia sampleando salsa como hace unos beats que samplea salsa pero de una manera genial y super legit porque no te sabes no te no lo sabe hacer sin sin infringir en el copyright infringement sabes y eso hay que saber hacerlo sabes y hay que tener el ritmo y eso para poder conectarle ampliar eso y crear algo totalmente nuevo soy el boique me envió un beat super cabrón y yo dije déjame esta canción es que está tan salvaje estábamos metiéndole los hi-hats del trap ok yo le dije quiero una quiero un sample de salsa pero quiero que le metas hi-hats detrás y entonces tiene eh originalmente tenía menos boom la el tema pero bueno me lo envía me lo llevo yo con el señor diablo y empezamos a escribir empiezo yo a sacar tú sabes la estructura de la canción y el señor diablo terminó también poniéndole más drums a a la canción y a meterle unos pianitos también por el lado eh eso eso fue una combinación también como que un poquito triangulando donde en ese momento sí la grabé todo en México o sea eso sí fue antes durante la pandemia y fue nada más como que el boique de Puerto Rico me envió el beat para México y en México yo me metí en el estudio la grabamos y le pusimos unos unos highlights ese beat y quedó salvaje salvaje también tú sabes tratando de mantener el flavor ese de la salsa pero quería hacerlo así como que bien hip hop como que bounce tú sabes como que poder hacer un brincoteo también y un salvajismo en la canción y también como tú dijiste también tiene como que un swing para estar tú sabes con el bailecito como los viejitos tú sabes y yo creo que salió un sonido bien bien interesante que que todavía me siento que lo quiero seguir explorando todavía me siento que como que estoy un poquito crudito todavía pero a mí me gusta cómo está quedando y esa canción está bien bien chévere también definitivamente un candidato a sacarle visual a esa canción también pues está chula me encanta que mencionas que te gustaría seguir explorándolo porque I agree estaría cool seguir explorando esa mezcla entre salsa y hip hop o salsa y cualquier otro elemento de hip hop no solamente boombox no puede ser trap como mencionaste o cualquier otro de jamas este luego de esa vamos para huracán que yo la veo como que un double un double metaphor esta persona porque pues se siente que pues el huracán que se puede convertir la gente pero además como que reflexionando sobre María e Irma esto es con Gigi Vibra te pregunto como me mencionaste ahorita sobre un poquito sobre Gigi pero como surgió la idea para la canción y como surgió la colaboración con Motel también una una canción súper súper chula que que me gusta y la tengo me llevo a esa canción tú sabes muy cerca al corazón la verdad porque pues por esas metáforas que y ese doble sentido que puede tener verdad pero esa canción sí sí fue escrita después de María no te voy a decir que fue inspirada María pero sí obviamente tuvo tuvo una verdad un efecto en eso el beat también choco beats un beat súper bonito que cuando yo lo escuché ese beat también como que me enamoró porque el panita también le metió el reggaetón le metió como un dembow en el coro pero el verso es bumba right so tiene tiene un esquema con esos switch ups que es lo que estaba buscando hacer en el disco como que el disco tuviera switch ups so tú sabes el el sample empieza con un piano bien bonito así como que una ola de un piano que suena no tú sabes esa canción también originalmente la estaba escribiendo solo y no no estaba contemplada hacer un un featuring yo yo escribí básicamente escribí todo el coro también lo escribí entonces y tenía tres versos entonces ya cuando la terminé también me sentía como que wow esta canción está chula pero creo que necesita algo más y creo que necesito la voz de una mujer pero en esta ocasión la voz de una mujer que cante que cante y quiero que sea boricua también como que porque simplemente cualquier como estaba en México también tenía la opción de trabajar con artistas mexicanos el cual lo hice durante en años anteriores pero para este proyecto en específico de Come Coco quería trabajar con artistas boricuas entonces pues dentro de mi búsqueda estuve hablando con Tony Small y Tony Small yo le decía cabrón quien me recomienda como que estoy buscando un artista una chica que cante y Tony me estaba hablando de Gigi que estaba también estrenando un álbum en ese momento que el álbum de ella se llama Irresistible está bien chévere también los invito a que vayan a escuchar esa música de Gigi bien bella la voz de ella entonces yo dije pues dale escuché su álbum y yo dije wow que bonita la voz de ella de hecho tengo sus canciones en mi playlist y la escucho tú sabes a diario yo dije con ella quiero trabajar y así mismo también me comuniqué le dije a mí te voy a enviar un dinerito para pagarte la estación del estudio para que me vamos a hacer esta canción y yo le pasé mi canción que originalmente te dije tenía tres versos pero yo le dije vamos a eliminar uno de mis versos y vamos a que tú hagas un verso y me ayudes a cantar el coro pues ella aceptó enviamos las voces y ella fue a su estudio de grabación y sacó tú sabes sacó ese todo eso que ella canta que le quedó súper súper bonito la verdad la canción está chulísima y bueno ella me lo volvió a enviar todo a México y ahí fue que hicimos la mezcla y el master y con el señor diablo tú sabes le terminó de dar los toquecitos y quedó y quedó bien bonita bien bonita esa canción personalmente también una de mis favoritas voy a cortar otra vez porque está lo de zoom y nada te envío otra vez el enlace oh shit diablo se va bien rápido estoy aquí hablando no mueve te envío ahora ahí estamos round 3 con bebe bambú dude nos quedamos terminamos de hablar de la canción huracán ahora vamos para la última de proyecto que está bravo que demuestra como que un going back to the roots of boom bap en cuestión al sonido pero una que no sé si estás hablando específicamente de Santurce pero yo lo voy así como que tú hablando de tu experiencia de siempre siendo un santursino y documentando desde cierto punto el ambiente y la gente que vive ahí so esa siempre fue la meta cuando quisiste cejar el proyecto o como fue que se dio esta canción y como la posiste en el proyecto como tal siempre iba a ser la última la tenías en otra parte del proyecto de hecho esa fue la primera canción que compartimos del disco fue el primer single del disco en verdad fue esa canción está bravo que fue completamente producida por el señor diablo en monterrey el beat y el mixer master todo lo hizo él entonces esta canción tú sabes con la temática de Santurce también para revivir tú sabes todas esas experiencias todos esos espíritus adentro de mí verdad que que me guiaron por esa zona verdad casi como un homenaje verdad a a a mí a lo que me inspiró en en Santurce y lo que significa para mí verdad entonces esta canción cuando yo conecté por primera vez con el señor diablo que fui a trabajar en su estudio por primera vez son la primera canción que grabamos como tal fue oasis del calajari fue la primera primera que yo hice con el señor diablo y él hizo tan buen trabajo con esa canción que yo dije aquí es donde voy a grabar el disco pero después dentro de ese de ese proceso de conocernos él me está poniendo beats en el estudio ta 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 y me pone el beat de está bravo y yo dije de adiantro ese beat está súper chulo porque tú sabes tiene también esas trompetas medias salsias también con un flavor medio teco calderón ahí yo dije wow este tema está bien bien duro y y así mismo agarré tú sabes las libretas rápido yo dije ya yo creo que sé exactamente lo que voy a decir y y estas líricas yo las estaba escribiendo originalmente porque yo yo estaba en el proceso de hacer un featuring con Umar X con de los mandriles ¿verdad? respect a Umar saludito el cangrilla estuvimos hablando un tiempo atrás especialmente porque a través de Ébano ¿verdad? pues nos conectamos y entonces estuvimos hablando de hacer el remix de Soul Brooklyn ¿tú te acuerdas de esa canción? que yo iba a hacerle un montón de gente le sacó el remix y eso y entonces íbamos a hacer Soul Sancturse y dentro de eso yo me inspiré y había escrito un par de letras y entonces usé esas letras para para terminar de escribir la canción de Estar Bravo cuando estaba ya ahora metido en este estudio y tenía esta pista yo dije esta canción tengo que meterle algo hecho súper Súper Sancturse Súper Salsiao también y con todo eso todavía no estaba como que soñando el coro de esa canción es como hablando y era más como sobre el delivery del rap y las barras entonces dentro de grabar esa canción grabamos la canción y yo creo que no fue ni un mes o dos meses después de que grabamos la canción ya estábamos grabándole el video y entonces le sacamos un video musical que que está en mi canal de YouTube que es el video que que es algo como que un food truck con una hamburguesa y qué sé yo que entonces yo tenía esa idea para hacer un video y entonces el corillo donde me están produciendo ahora la música pues me querían como oficialmente presentar como parte de de ese estudio de grabación yo también obviamente siempre estoy pagando por el servicio no sé yo pago para ir a grabar no sé dentro de eso me ofrecieron como que vamos a hacerte unos visuales tatatá right so ese fue el primer visual que me que me hicieron de hecho ellos me hicieron dos visuales el video de estar bravo y el video de bailar para que llueva me los hicieron en México y los otros los hice yo con mi esposa entonces ese video quedó fue súper divertido hacer el video tú sabes estuvimos en el food truck que estaba abierto en ese momento estuvimos tratando de grabar el video y el dueño del food truck nos dejó de que meternos ahí con los cocineros y los cocineros estaban cocinando de verdad y habían clientes de verdad y yo cariño y los guantes porque ya estábamos en COVID también ya era pandemia so también tratar de grabar ese video musical pues fue como que un viaje pero fue bien divertido también porque ahí salgo como más de un personaje en el video y se jugamos un poquito como que con la narrativa ahí pero nada más como porque queríamos hacer era momento de hacer ruido y de dejar de saber que yo estaba listo para soltar un proyecto y tuvo buena respuesta del público ese video y pues de hecho la gente pensaba que yo estaba vendiendo burguesas de verdad like el food truck era mío porque es que como eso de la pandemia you know people estaban reinventándose getting their hustles on y todo eso y entonces cuando yo grabé la canción y yo hice el acte ya yo sabía que íbamos para el food truck y yo dije yo voy a sacar mi propia hamburguesa y esto fue diablo bien loco cabrón porque de hecho salió después jay barbie y que si con lo de mcdonald's de eso pero eso salió lo mío salió primero pero cabrón hicimos un empaque a la hamburguesa y todo el viaje entonces yo empecé a promocionar la hamburguesa esto fue justo después de la pandemia pero yo lo hice como que a propósito callado de que mira pum la hamburguesa nada más como un arte y la gente automáticamente pensó que yo estaba vendiendo la hamburguesa entiende gente que me decía mira donde queda el food truck que si voy para allá y yo no no esto es un video musical nada más que si y no fue 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 nítido también por un tiempo estuvimos estuvimos como que provocando y jodiendo con la gente porque no nos estábamos haciendo burgers de verdad este yo te quería preguntar ya que mencionaste que Tego to some extent fue como que o por lo menos se sentía como un beat de Tego para esa canción una de mis canciones favoritas de él es Loisa solo te pregunto de alguna manera te inspiró esa canción cuando estabas haciendo esto claro papi te digo para mí Tego es uno de los artistas más importantes de la isla verdad y mucho mucha inspiración de Tego verdad tú sabes yo soy de Santurce toda la vida también criándome por ahí yo llegaba a encontrarme a Tego por ahí yo lo veía de que yo tú sabes pero era estas cosas que me estaban rodeando y afectando e inspirando a la vez tú sabes so yeah man Tego Tego una gran inspiración para mí igual que el movimiento que él desató también tú sabes Chinonino hay gente que dice que yo sueno como Chinonino pero no creo que es verdad pero me encantaría con Chinonino pero yeah man eso fuera eso era lo que lo que para mí eran los más duros en cuestiones de la letra y podían tener una capacidad para llevar su lírica a cualquier ritmo reggaetón hip hop trap cualquier cosa y seguir dándole un power suficiente como para que la gente no quiera ponerle un sello y diga ah él hace esto nada más o no porque los que hacen reggaetón no saben rapear o como que los que rapean no hacen reggaetón yo no lo veía así porque yo decía si estos artistas son los que me están inspirando a mí estos ritmos tienen unos significados también con lo que la gente va a pensar de que ah porque le va a meter un reggaetón es que quiere ser famoso quiere hablar o maleanteo de las gatas o que se yo que yo voy a explorar estos ritmos porque tienen un significado para mí emocional también porque yo me creí escuchando esta música cultural emocional son ritmos que se dieron en en lo y afectaron la manera en que yo me desarrollé me inspiraron y yo no lo veo como que ah porque hace reggaetón o que hizo una canción que tiene reggaetón ya uno es reggaetonero mientras menos ellos tú le quieras poner pero la idea es darle intención darle intención cuál es la intención con el ritmo si pues yo lo metí y hicimos una canción de perreo combativo pues ahí lo estamos intencionando para eso baila para que llueva intencionado huracán sabe eso eh trato de darle un propósito y no no hacerle el ritmo como que voy a decir yeah 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 este también te quería preguntar ya que esta canción es homenaje a Santurce eh asumo que pues eh señor Diablo pues estaba haciendo el beat pero tú lo estabas ahí como que con él transformándolo para el final para como tú quizás le pudiste comunicar a él una persona de México ese feeling sartrucino para que todo se mezclara bien pues pues te digo fue impresionante porque yo casi no le tuve que decir nada para ese beat sabes básicamente el beat estaba hecho ya y estos chamaquitos tienen un flavor ellos son de México del norte al sur de Texas entonces les gusta Bad Bunny y toda esa mierda a ellos lo que les gusta es la música urbana comercializada es lo que ellos reciben allá nosotros we know the backstory de esa música pero ellos reciben el el pop right ellos reciben las revistas y eso es lo que estamos ya filtrados entonces pero esa música los inspiró a ellos a desarrollarse súper duro con los programas entiendes y yo llegué a trabajar con gente que hacía boom bap y que era son más como que hip hop reales o whatever pero pero they don't know the the quality of the music y la production wise y entonces cuando yo esta gente empezó a hacer una calidad bien bien buena y la música que los inspiró a llevar a ese nivel fue bad boy fue arkansas fue esto el padre el pito el bambino todo eso que nosotros en PR lo vemos como que hay música mucho mejor que eso pero afecta el mundo de otras maneras fue interesante verlo también de afuera para adentro como lo que sale de Puerto Rico afecta al resto del mundo verdad y fue bueno como que estar con ellos también yo les hablo claro yo les digo como que mera la historia yo les cuento la historia de los tres padres y les hablo la clara de esos artistas para que no estén idealizando cosas que no son verdad eso porque son mis panas y yo los quiero verdad asomó que es como que un un learning experience y un intercambio de cultura entonces total total bro total y para ese beat te digo yo no toqué nada ellos hicieron todo el beat estaba hecho yo nada más fui y agarré la libreta y fue agarra lo mejor que tenga y y tírales aquí porque tú tienes que también impresionar este grupo básicamente el segundo canción que voy a grabar en este estudio y y la primera fue oasis para el calajari tan interesante pero ahora quiero venir con power o sea con la para que haya una marca un sello de esa destreza lirical también y y ahí fue yo agarré y soltamos todo todo todas las ristras básicamente en esa canción y y los muchachos tú sabes después se esmeraron hicimos el video y con esa canción básicamente abrimos el proyecto de Come Boco pero yo la puse al final del disco porque ya que la gente escuchara todo lo pues este ahorita mencionaste que pues uno de los proyectos eventually será el blog has mencionado music videos que también tienes en mente hacer para seguir dándole vida al proyecto pero que otras cosas se pueden esperar de tu parte en lo que falta de 2022 man pues ahora estamos moviéndole el proyecto de la página web so estamos online ya punto com el bebebambu punto com el bebebambu punto com y ahí tenemos a tú sabes esta plataforma donde están los videos musicales la música tú sabes están también las artes y los diseños hay galerías de mis murales y hay ropita para comprar y todo con los diseños de los ve gigantes como que inspirado también en la act del disco y eso eso es lo que he estado como que haciendo 2022 fue como que establecer la página punto com y empezamos a hacer contenido de ropita y no ahora en lo que me estaba como que acomodando en Nueva York apenas todavía no he ido como que muchos estudios a grabar ni nada no conozco mucha gente en Nueva York estoy conociendo y en esta este periodo de como que transición de mudarme de Monterrey a Nueva York pues estuve estuve enfocando el contenido en organizarlo en esa en esa plataforma pero ahora estoy ya preparándome a compartir también más música so tengo un single que viene por ahí también después de Come Coco so primera canción que grabo en Nueva York ya salió va a salir una por ahí eso 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 me tiene pompeado y lo más seguro sale este año no esa canción so maybe para 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 el final del verano soltamos soltamos maybe un single pero vienen par de videos musicales también estamos tratando de hacerle el video musical con la Coto so posiblemente si viajo a Puerto Rico este año que estoy tratando de viajar a Puerto Rico en algún momento antes de que se acabe el año pues tengo par de cosas que hacer de que tengo que ir a la guerrilla tengo que ir a Noches de MC tengo que ir a todos esos eventos que salieron ahora y mucho respeto a toda esa gente y esa escena que se está formando ahí y a grabar un par de videos musicales con estar so yeah tenemos muchos planes mucho contenido que queremos estar desarrollando y esa es esa es la misión nice nice agenda por entonces este dude acá cerrando entonces mencionaste que pues estás haciendo el website pero que otro lado la gente puede contactarte o de trabajo otra vez social mira todas esas cositas pues mira donde más estoy activo es en instagram ahí me pueden buscar aroba bebebambú 88 y la página en facebook como que no tanto pero búsquenme en instagram si acaso en youtube búscalos bebebambú en youtube tenemos un canal y ahí están todos los videos musicales de todos los discos verdad tenemos una red de videitos ahí desde casi 2014 y entonces básicamente ahí estén pendientes en el instagram y la paginita del bebebambú .com que ahí vamos a estar soltando un montón de contenido también y un montón de cosas para que gocen perfect 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 pues primero que todo gracias por decir que sí a pesar de tanto rescheduling que tuvimos que hacer gracias a ti de corazón bro yo he estado loco por poder conectar contigo desde hace tiempo y la verdad ha sido como que una locura estar mudándose ahí volvimos me estás diciendo que ha sido una locura mudarse ha sido tú sabes un trip pero estamos aquí ya ya tú sabes plantando banderas y estableciéndonos bien me encantaría pronto seguir compartiendo contigo ahí volvimos otra vez el internet parece que está ha sido un trip mudarte seguías por ahí no worries sí mano seguimos seguimos aquí ahora llegando a Nueva York tú sabes empezando a conocer el ambiente conocer más artistas más productores conocer de tú sabes cómo se mueven las aguas por acaso esperen mucho contenido vamos a estar muy activos y pronto nos volveremos a conectar para seguir hablando de los proyectos obligado obligado segundo mucha salud mucha salud en lo que salimos de la pandemia en su totalidad este deseo para adelante can't wait to see what you bring up your sleeves en el futuro sea more music videos o hasta el libro cuando se va a ayudar eso es eso es mano la verdad vamos a estar bien activos y de seguir produciendo y seguir y seguir compartiendo la verdad vamos a estar ready pronto vienen más proyectos más música más diseño más ropita y más colaboraciones con artistas bien chéveres la verdad que gracias a la gente que está apoyando de corazón de corazón su nombre es Bebe Bamboo ahí se consiguen todas las plataformas digitales DSPs social media el website es el Bebe Bamboo yes sir again thank you thank you thank you thank you thank you